No había que pisar ramas, ni hacer ruido con hojas secas, y la orden fue cumplida hasta por la naturaleza. No se oían las chicharras, ni los chayules, ni los ronrones, solo se oía el latido de todos los corazones, queriendo alcanzar más allá, queriendo entrar a más allá, aquella columna de agua, de sudor y de esperanza. El replé táctico Masaya que marcó el triunfo definitivo del pueblo, entre caravanas y bocinas, consignas, motocicletas, gente caminaba con mucha alegría para rendir homenaje a los caídos. Es por ello que estamos en esta Nicaragua linda, cristiana, estamos gozando porque para los niños, para los ancianos, para los jóvenes, venimos avanzando con el buen gobierno que conducen el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo. Las familias abrazan esos nuevos tiempos de paz. Es de emoción, de alegría, que para la juventud es grande, para nosotros la juventud es grande. Yo tengo 48 años, soy servicio militar, luché para que estos vivan la juventud de hoy, que disfruten la juventud que yo no la vivía antes, que la disfruten ellos y la siguen disfrutando porque nuestro presidente Daniel Ortega Savera ha logrado de todo ello. Vengo del barrio Países Bajos de Masaya, ya salimos de Managua, vamos rumbo a Masaya. El repliegue táctico se dio debido a cuando ya estaba la guerra, cuando ya estaban, como decimos, acorralados en Managua, entonces empezaron a emigrar hacia Masaya, los muchachos, la población, los sobrevivientes, y eso es lo que conmemoramos ahora, ahora lo hacemos con alegría, con entusiasmo, recordando lo que ellos lucharon por nosotros, más que todo conmemorando esta fecha histórica. Me siento orgullosa, el gobierno ha sido de gran apoyo para las mujeres, ha impulsado muchos programas, proyectos, donde ha beneficiado a muchas mujeres en nuestro país, tanto con bonos, productivos, de viviendas, de negocios, y diferentes programas que es la impulsa para la mujer que sobresalga, que siga adelante, avanzando en nuestro país. Como mujer de Masaya me siento cien. ¿Y ustedes qué nos dicen parte de la historia? Venga aquí. Cuéntenos un poco esta alegría, don Ronald, ¿de dónde viene? De la ciudad de Monimbó, y vengo aquí a Managua para venir al repliegue todos los años, de que comenzó este repliegue, soy cachorro, le doy gracias a Dios que estamos contando el cuento, y seguimos adelante con el presidente Daniel Ortega. Han pasado 37 años de la gesta que prendieron miles de hombres y mujeres de los barrios orientales de Managua contra la dictadura somocista. La juventud es la que va a continuar con la revolución. Estamos en paz, ya no hay guerra, ya no hay necesidad, ahora es de hacer una sociedad más humana, más justa, socialista y más cristiana. ¡Nos anima a ven Santiago!